Música Vamos a ir a poner unos anuncios por San Luis, por San Juan, por Santana, que en Soquiapa hay un barbacollero. No, sí, vamos a ir a la tele. Ah, de veras. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete! 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 ¡No! Dale Juan, pásate, pásate ¡Acá! ¡Acá, mira! ¡Tú sabes! ¡Ahí están! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dice el barroca y aquello! ¡Dice el barroca y de cigarros! ¡Ale un tendejo! ¡Buto! ¿El carro? ¿El carro? ¿El carro? ¿El carro o qué? Pura cuchara, hombre ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! 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 ¡Están medio fríos! ¡Están bien fríos, tienen harto hielo! ¡Está bien, así! ¡Harto frío, no hay que tener frío! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! 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 ¡Gelardo! Gracias. 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 Gracias.